Señoras y señores, sean bienvenidos a su hogar, el canal de aire comprimido donde se tratan las cosas con respeto, con mucho cariño y mucho amor, porque es nuestra pasión, el aire comprimido. Así que desde aquí también mi homenaje a las grandes marcas españolas que después de hacer un trabajo inigualable desaparecieron, como todo desaparece en la vida porque nada es eterno, o casi nada porque hay carabinas de aire comprimido que después de 100 años parecen estar con nuevas. Así que, ¡pasad a vuestra casa! ¡Carabinas sin sores! Queridos carabineros, vamos a mostraros hoy algo que prácticamente no afecta a los bolsillos. Es la pistola de aire comprimido por CO2, quizás más económica del mercado y también la más potente, porque este tipo de pistola de CO2 no suele pasar de 2, 3, 4 fulios y esta pistola casi alcanza los 7. Entonces, se trata de una pistola muy versátil, con la que se puede iniciar para competición, muy ergonómica y, ¿qué decir más? ¡Vamos a verla! Es una pistola que, como estáis viendo, el sistema de empaquetamiento o de embalaje no puede ser mejor. O sea, ni una tarta de boda va tan sumamente protegida. Los corchitos hacen que sea como un guante, vamos a dejarla por aquí con su manual específico y un cargador, porque esta pistola se puede disparar monotiro o con cargador. Así que, vamos a intentar daros todos los detalles de esta pistola, que no es nueva, lleva ya bastante tiempo en el mercado. Y, de hecho, esta es una evolución, la CP1M de la CP1, que venía en monotiro sin cargador, que yo, por cierto, la tengo desde hace muchísimos años. Si os digo 10 años, quizás hasta 7. Fijaros qué cantidad de años se lleva fabricando esta pistola, con lo cual es una pistola totalmente fiable y, bueno, con unas satisfacciones increíbles. Por cierto, el precio, poco más de 100 euros. Poco más es prácticamente 100 euros, que lo sepáis. Viene con un manual, a ver si me enfoca la segunda cámara, específico para este tipo de arma, en el cual está indicando cómo cargar el CO2, cómo poner el monotiro, cómo sacarlo, cómo poner el cargador, cómo tensarlo. Bueno, hay mucha información interesante. Se trata de la prestigiosa firma Artemis y, sobre todo, Zatar. Aquí, esta es la firma de la empresa que distribuye en España esta pistola y es responsable de que todo vaya bien. Tenemos una garantía, ¿vale? Tenemos una garantía muy buena, porque aquí no hay problema. Y, aparte, ya sabéis que en carabineros y sores tampoco. Bueno, pues esta pistola se comercializa en 4.5, 177 o en calibre 22, 5.5, ¿vale? El sistema de carga es de cerrojo. Ya podéis ver que lleva un cerrojito metálico, de acero, de muy buena calidad, muy robusto, pero sencillo y suave. Ya veis que es muy suave el accionamiento. Voy a cruzar el gatillo y la voy a descargar, ¿vale? Este es un pequeño truco por si ustedes lo quieren utilizar, que ya lo sabrán, porque aquí en mi canal cabemos todos. Incluso hay muchos suscriptores que saben más que yo, muchísimos. Así que yo lo que intento trasladar es mi experiencia en el trabajo, intentar trasladarla a vosotros, ¿vale? Y si sé algo o algún tipo de truco, pues no callármelo. Al final, el que se calla algo, las cosas cuando salen al exterior hay que enseñarlas, ¿vale? Entonces, cuando alguien sabe algo y no lo transmite, se pierde. Y yo lo que quiero es que el aire comprimido cada vez sea más grande. Porque, sí, no sé si lo sabrán, pero el aire comprimido está de moda. Además, vosotros lo sabéis, son muchas las visualizaciones, sois muchos, el canal continuamente va subiendo y sois muchos los clientes. Y además, una cosa que os agradezco, sois muchos los clientes que me decís, Juan, yo me pasaba como a ti, disparaba de pequeño, pero luego, por las circunstancias de la vida, pues se vio aquello interrumpido. Y lo recuperan con 40, 50, 60, 70 años, están recuperando esta maravillosa afición. Así que, a todos vosotros, que ya sabéis quiénes soy, desde aquí un fuerte abrazo y la enhorabuena, ¿vale? Vamos a disfrutar todos de esta maravillosa afición del aire comprimido. Bueno, pues, como estamos viendo, viene con una bocacha no silenciada, un punto que tiene modificación, o sea, se puede regular lateralmente, incluso verticalmente, si le ponemos algún tipo de suplemento, pero no viene diseñado para que se pueda levantar. Para eso tenemos el alfa. El alfa es una alfa plástica con tornillería metálica, en el cual nos va a dar la regulación tanto vertical como el desplazamiento lateral, ¿vale? Estamos viendo que este arma es calibre 5.5, porque la he elegido así. Y además, la mayoría de los clientes que suelen utilizar esta pistola para un tiro de proximidad, de competición, de unos 10, 15, 20 metros máximo, pues el 5,5, para los que ya tenemos una vista que no va a más, sino que va a menos cada día, cuando pasa de los 40, ya sabemos que ahí ya empieza la montaña rusa, bueno, pues el 5.5, posiblemente, para hacer los agujeros la diana, para latear y todo eso, sea más divertido. Claro, el 5.5 es una pistola que lo permite, por la potencia que tiene. Estamos hablando de que tiene una potencia más que razonable, próxima a los 7 de julio. El sistema de cañón, voy a dar la medición, porque me parece muy interesante, ya que es una pistola, pero, ojito, tiene un cañón de más de 20 centímetros, aproximadamente unos 21 centímetros es lo que tiene esta pistola de cañón. No es una carabina, pero señales, es una pistola, ojo, esto, la ergonomía de la culata, me voy a poner aquí la cámara, la ergonomía de la culata, parece que me han tomado la talla para fabricarme a mí la pistola, pero sobra un poquito, ¿vale? Por si tenía una talla, en vez de una 7-8, por si tenía una mano más grande, sobra un poquito, y el agujero del guardamonte es suficientemente grande para meter el dedo, por muy grande que sea. Entonces, aunque mira 1.90, la pistola la va a disfrutar de igual manera. Lógicamente, no es una pistola que se pueda meter en el bolsillo, pero sea una pistola cómoda, y sobre todo, en la sensación de peso y ergonomía, por la acogida, es increíble. Es una pistola, de verdad, que por 100 euros no se puede pedir más. Pero es que, fiable, robusta, precisa, una auténtica maravilla, de verdad, de lo que se aconseja. O sea, no hace falta gastarte más para ser feliz. Con una pistola de estadio y comprimido, fijaros, que pesa 780 gramos. Si le metemos la botella de CO2, pues nos costará los 800 gramos. Estamos hablando de algo muy ligero. Bueno, ligero, pero sin sensación de plástico. Estamos hablando de que es un arma que lo que tiene es, principalmente, madera, una culata de haya europea, y que la fabricación, como todos sabemos, es china, ¿vale? Las cosas hay que decirlas, china. Los teléfonos con los que estamos grabando son chinos, y sin embargo, se diseñan en California, y son de Apple. Bueno, por deciros, ¿no? Por daros una pista. Entonces, hay más chinos y menos chinos. Depende de lo que quieras gastarte. Bueno, pues esta pistola tiene unas características técnicas sobresalientes para el precio que tiene. O sea, que no cuadra el precio con lo que es la pistola. Todo el... Vamos, viene con un cañón de acero estriado, por supuesto. Viene con el depósito también de acero. El tapón es de aluminio. Viene con una pequeña hendidura. Por si se atranca un poquito, o la junta tiene... Por la presión de la pistola, pues está un poquito tapurado, pues le metes cualquier elemento, como puede ser un destornillador, y lo ayudas a desafojar, ¿vale? Eso es muy sencillo. Vamos a hacer la carga, la simulación de la carga. Este tipo de pistola funciona con botellas de CO2. Voy a coger aquí un paquete de los que preparamos, de la marca GAMOS. Tenemos las botellas al mejor precio del mercado. Echadle un vistazo, porque estas botellas valen muy poquitos. Las de GAMOS las tenemos en una super oferta, ¿vale? Pero es que tenemos de la marca SG y otras marcas europeas que son de low cost, que al final los 12 gramos es lo mismo, y la botella es lo mismo, porque esto lo hace todo el mismo fabricante, y las tenéis a una económica, a 0.60, ¿vale? Y si compráis una cantidad o un cajón de 500, os hacemos un precio especial. Eso ya para precios especiales y para más cantidad, nos podéis consultar que estamos abiertos a todo. Incluso os digo, tengo mucha gente... Vamos a ver, yo quiero que os vaya todo bien, pero hay circunstancias personales de clientes que me decís, Juan, mira, estoy llego con esta carabina, hay una carabina exclusiva, solamente queda una, llevo toda mi vida detrás de ella, y no puedo... Bueno, oye, hablar conmigo, porque hablando conmigo me tenéis por la mañana de 9 a 13.30. Hablando conmigo seguro llegamos a un acuerdo. Si te la tengo que dejar, si te la tengo que reservar, si tenemos que hacer cualquier cosa, habla conmigo y verás como Juan te ayuda. Para algún regalo que necesitéis, yo te intento asesorar. Para lo que necesitéis, contar conmigo. No te vergüenza, si yo soy uno de vosotros, ¿vale? El tema de la botella, antes de pincharla por primera vez, vamos a echar, vamos a utilizar vaselina de Vallistol. Por cierto, esto es un bote de vaselina que os dura toda la vida, y os viene muy bien para el mantenimiento de las armas, para sustituir un mollo y una zapata, para las juntas, para todo. Vallistol es la mejor marca que hay en el mercado, esto es alemán. Distribuido también por Zalba. Yo es el que utilizo, o sea que... Y esto vale 10 euros. O sea, miradaros qué poquito vale, y tenéis para el mantenimiento, que siempre andamos, oye, ¿le va a echar a la punta esta o...? Nada, compraros un bote de vaselina, leñe, que es muy barato y está muy bien. Bueno, cerramos, ¿vale? Vamos a cerrar rápido. Ya está diciendo que está cerrando. Voy a ayudarme de algún elemento para terminar de cerrar. Y ya está cerrada la pistola. Vamos a comprobarlo. Está amartillado. Cerramos. Es una pistola nueva. No tiene ningún tipo de balí. ¿Vale? Voy a disparar por seguridad a la ordinaria indefusible. Vale, perfecto. Ya vemos que mete un cebollazo increíble. Una de las cosas que tiene, que se le puede poner una pega por ponerle algo, es que no tiene silenciador. Pero, señores, esto con 7 de julio suena lo que suena. Aquí, lógicamente, hace eco. Ya os digo que esto es una pistola fabulosa. Bueno, el cerrojo, como estáis viendo, bastante robusto. 5,5. Lo echamos para atrás. Y para cargarla, pues tan sencillo, yo voy a utilizar los JSB. A mí me gusta utilizar este tipo de balí o los H&N. ¿Vale? O, por ejemplo, también tenemos los GAMOS. Los rediseñados son una locura. O los GAMOS normales si queremos algo muy económico. Al final, en 10 metros, para jugar y latear, no nos hace falta tampoco gastarnos mucho en un balí. Bueno, yo le pondría el JSB. Fijaros. Como se queda aquí en la rampa. La aproximamos. Y cerramos. Lo metemos un poquito porque tiene un poquito de presión. Voy a disparar a la balinera indefusible. ¿Vale? No asustéis. Lo tengo aquí porque así puedo permitirme el lujo de cargar y disparar. Entonces, yo así os lo enseño mejor. Bueno, vamos a poner el cargador. Pues muy sencillo. Lo echamos para atrás. Se queda el cerrojo pillado. Quitamos el puerto monotiro. Oye, que tiene un puerto monotiro de serie. Que esto viene de regalo con la pistola. Que es que no se le puede pedir más. Bueno, pues. ¿Veis cómo se pone? Se pone porque va imantado. Aquí tiene un imán que se queda bloqueado. Quitamos el puerto monotiro. Y cogemos el cargador. Viene con un cargador incluido. Aquí, la segunda cámara, por favor. Vemos que si el cargador... Empezamos a meter los balines por los laterales. Llega un momento en el que tiene el tope negro. Y si lo metemos con el tope negro... A ver. Pues. Topa. No engancha. ¿Por qué? Porque es un cargador de inercia. Hay que darle la vuelta hacia como los metros. A donde tiene la tensión. Y una vez que tenemos el plastiquito siempre hacia nosotros. Para saber la cantidad de balines que nos quedan. Y lo podamos ver. Cogemos los balines. Metemos el primero por detrás. Para que se quede atrancado. Sujetamos con el dedo. Y ya podemos girar. Esta pistola... Tiene 9 balines. En calibre 4,5. Y en este que estamos utilizando, 7. La autonomía. Pues yo diría que con la potencia que tiene, no pasemos de 40 disparos. ¿Vale? Para que luego no tengamos problemas de atranque en el cañón. Ni problemas de imprecisión. Con lo que vale la pistola, ya os digo que lo mejor es pincharle otra botella nueva y seguir disfrutando. Además, ya vais en el pack. Nosotros en todas las pistolas mandamos 5 de regalo. Y además, diciendo que venís de parte del canal, algo más pillaréis. Si esto es una comunidad. Aquí es Juan. Pues Juan. A sus amigos, ¿qué va a hacer? Pues mandadme un detalle. Si estamos para eso. Bueno, ya veis que tenemos municionado, como diría mi amigo el zorro rojo, desde aquí en fuerte abrazo, el cargador. Bueno, pues es tan sencillo como ponerlo. Lo metemos en el cañón. Echamos el seguro del cerro rojo. Y disparamos a la balinera indestructible. Bueno, ya veis que esto ni se bota el balín. La balinera prácticamente no suena. Es muy robusta. Por cierto, están agotadas, pero volverán pronto. Bueno, ya sería volver a echar el cerro rojo para atrás y para adelante. Y disparar otra vez. Bueno, pues esta pistola es una pistola fabulosa. Además, lleva aquí unos raíles de 11 milímetros. Pues si le queréis meter algún elemento de puntería. Yo no la recomendaría. Esta pistola está diseñada para disparar a pulso. ¿Vale? Por cierto, diestro y zurdo. Te hago una pre-consulta que me decís mucho. El cerro rojo no se puede cambiar aquí. Pero bueno, lo hacéis así de esta manera. Oye, mirad. Lo hacéis así. Y podéis también disparar. Si es que viene estupenda. ¿Vale? Diestro y zurdo. La pistola la podéis coger como queráis. Señores, por lo que vale, no se puede pedir más. Además, pesquisa. Cañón estriado. De buena calidad. O sea, que es que hay una pistola que lleva muchos años funcionando. El sistema de gatillo, súper suave. O sea, no tiene regulación. Pero es un gatillo muy suave. Que ya lo vais a ver. Una pistola de low cost. Mejor gatillo no puede tener. ¿Qué más se puede comentar sobre esta pistola? Pues que la compréis si os gusta. Y si no, pues que os puedo decir. A mí es una pistola que me encanta. Y sobre todo, una cosa muy importante. El tema del mantenimiento. Hay unas botellas que son de CO2. Que las podéis ver en nuestra web. Que el fabricante recomienda aproximadamente que cada 10, 15, vamos. 10 botellas, las cambiáis. Yo os digo directamente que no le metáis más de 20 botellas sin cambiar. 15, 20. Le ponemos una botella de lubricación. Que la podéis comprar en un paquete. Mira, si tengo por aquí. Disculpadme. ¿Habéis visto qué rápido? Pues mira. ¿Vale? Como los vídeos, yo me paso por el almacén y cojo lo que me gusta. Y hago el vídeo y no me estudio nada. Pues fijaros lo que pasa, ¿no? De casualidad tenía aquí una de un vídeo anterior. Y mirad. Estas botellas son de lubricación. Lo que hacen es que las puedes disparar normal. Y lo que hace es lubricarte el circuito y limpiártelo. Con eso. Esto vale. En oferta lo tenéis por menos de 15 euros. Con lo cual se economiza bastante. Y esto dura muchísimo. Podéis comprar una botella suelta. ¿Vale? Entonces, ese es mi consejo. Bueno, pues dicho esto, que creo que está todo más que dicho. Por cierto, cuando hagáis una compra, en carabinavisores.com, tenéis una garantía premium gratuita. Si tenéis cualquier duda, me llamáis. Y os digo, o se os explica técnicamente cómo funciona. ¿Vale? Si tenéis cualquier avería, se os recoge, se os repara. Antes de una semana se os devuelve a coste cero, sea por defecto de fabricación. Ya sabéis que en carabinavisores otra cosa no. Pero seriedad, gracias a Dios, no nos falta. Estáis viendo aquí, por cierto, unas barras que es que me dan mucha alegría porque acaban de volver. Esta carabina, tipo Winchester clásica, se le hizo una review en el canal. La podéis ver. Pasaros por ahí y lo veis. Ojo, es para iniciados. No es una carabina para comprártela como primera carabina porque te vuelve loco. ¿Vale? Tiene que ser para iniciados, para que la disfrutéis, para que se vea el funcionamiento. Se metan las balas reales. Echadle un vistazo porque es muy interesante. Además del mismo distribuidor y ya la estaréis disponible. ¿Vale? Es un simi completo con las balas. Se mete el balín dentro de la bala real y la vais a disfrutar muchísimo. Bueno, chicos. Esto es lo que os puedo decir sobre la pistola. Muchísimas gracias por la acogida del canal. Muchísimas gracias por comentarme. Quiero que me comentéis. Me gusta mucho cuando me comentáis y me hacéis algún tipo de consulta. ¿Vale? Más no puedo decir. Que muchas gracias por todo de corazón. Si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros a los voluntarios. Le podéis dar un like. Podéis compartir los vídeos con alguien que sepáis que está buscando una pistola muy económica. Y así, pues, todos felices. Lo dicho. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!